Bien, chicos, vamos entonces a continuar nuestro análisis, nuestra perspectiva que tenemos que ir revisando para estas clases referente al tema de educación para la ciudadanía. Vamos un poquito a estar revisando los siguientes temas que tienen que ver directamente con este o con esta perspectiva. Esos serán nuestros temas, el tema general para ciudadanía. Yo les voy a estar enviando también esta consideración. Y con esta temática, con esta idea, entonces vamos nosotros a comenzar nuestro análisis. Vamos a ir cerrando. Recuerden ustedes que un poco la generación de los derechos nos fue faltando en este primer tema que estuvimos centrándonos principalmente en el análisis de esta consideración. Vamos a ir sintetizando todo el cierre sobre los derechos para tener en cuenta sobre todo qué son los derechos civiles, políticos, la generación propiamente de los derechos para entrar a la democracia moderna. Estos elementos están asociados porque, si usted ve, iniciamos con el proceso histórico de alumbramiento de la democracia moderna, para lo cual debemos entender que todos los ciudadanos somos o tenemos derechos en cuanto somos ciudadanos, que era lo primero que veíamos. Y en esta consideración de que somos ciudadanos y tenemos derechos, uno de los derechos fundamentales es la participación activa en la toma de decisiones. Y nosotros en esta toma de decisiones llamamos democracia a la posibilidad de que el pueblo opine, elija a sus gobernantes. Por lo tanto, estos tres conceptos que hemos planteado están interrelacionados. Derechos, que es lo último que hemos estado revisando a partir de la declaración de los derechos humanos, de la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, y la consideración del inicio de la ciudadanía para llegar ya realmente al concepto de democracia. Entonces, en esta y la siguiente clase, vamos en lo que nos queda, bueno, de esta clase, a ir centrándonos en el tema de los, de la democracia, pero cerrando la perspectiva de los derechos. Entonces, vamos a ir puntualizando. Si usted no acaba de copiar, no se olvide, yo ya le envío, pero es importante que tenga en cuenta. Y otra consideración, no se olvide subir a su portafolio estos elementos. No he estado viendo, o he estado viendo, mejor dicho, que algunos compañeros no han subido los contenidos programáticos. Entonces, vamos a realizar en esta segunda unidad, cómo trabajo propiamente la carátula y los contenidos programáticos. Así que, por favor, esté atento de esta consideración para que lo tenga en cuenta. Vamos entonces con el siguiente tema. Vamos a revisar rápidamente estos dos temas que nos quedan pendientes un poco de lo anteriormente visto. Vamos con la generación de derechos. Usted para su cuaderno va a dejar, bueno, la carátula que debe haber realizado o que está realizando, los contenidos. Usted pudo observar y que también le voy a mandar, es decir, estas dos hojas. Y comenzamos a ir recapitulando estos elementos previos de los derechos y los temas que nos toca propiamente para esta unidad. Por favor, tome nota. Y eso es lo que he estado revisando también en su portafolio. Vamos con la generación de derechos en el contexto histórico de su surgimiento. Sabemos que el surgimiento de los derechos está desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, específicamente la Segunda Guerra Mundial. Para 1948 sale la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos humanos fueron declarados durante esta perspectiva de la Segunda Guerra Mundial. Pero como análisis o como elementos básicos, nosotros decíamos que los derechos humanos propiamente están centrados o se basan en la Revolución Francés. Los derechos humanos, en su perspectiva propiamente histórica, la remontamos. Esto ya lo sabemos en cuanto a lo que hemos venido nosotros desarrollando a lo largo de este proceso que vimos con anterioridad. ¿Qué es lo importante para esta parte? Recordar un poco que estos derechos humanos se basan en los ideales de la Revolución Francés. Se originaron en la Revolución Francesa. Y nos planteamos que sobre todo en sus ideales. ¿Cuáles eran estos ideales? Libertad, igualdad y fraternidad y fraternidad. Muy bien. Estos ideales son los que se plasman directamente en la Declaración de los Derechos Humanos que serán enunciados para 1948. Dicen esto después de la apertura. Sí, después del organizador gráfico. Después del organizador gráfico. Gracias. Ok. Estos temas como ustedes pueden un poco revisar son temas que nos van quedando de la anterior parte, pero son una especie de bisagra para entender también la democracia. Porque vamos a ver cómo este grupo de personas participan activamente gracias también a la generación de los derechos. Entonces, después de nuestro organizador va este elemento, ¿sí? Ok. Entonces, de lo que veamos del día de hoy para adelante, todo lo que veamos estará considerado dentro de la perspectiva de la segunda unidad. Así que cerramos ya la primera unidad y todo esto va a la segunda unidad. Ahora, basándonos en la libertad, la igualdad y la fraternidad, se han institucionalizado algunos elementos de los derechos que podemos nosotros ir puntualizando. ¿Qué llamamos generación de los derechos? El profesor y miembro del Instituto de Derechos Humanos, Karel Basak, en 1979, utilizó una declaratoria para clasificar los derechos en generaciones y él los clasificó en dos generaciones. Entonces, vamos a ver las generaciones de derechos. Esto nos permite clasificar los derechos dependiendo de su relación, si ya sea con, si son derechos civiles, políticos, sociales, de libertad, colectivos. Toda esta clasificación la vamos a ir sintetizando de manera rápida. Son cuatro generaciones, las primeras dos las planteó este miembro del Instituto de Derechos Humanos y posteriormente en los años 90 se complementaron otra generación de derechos. La primera generación de derechos son los derechos civiles y políticos asociados al principio de libertad. Es decir, que son los derechos fundamentales, los derechos de la primera generación. Estos son los más importantes, porque engloban derechos como el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad personal, a la libertad. Y dentro de la libertad encontramos la libertad de pensamiento, de reunión entre hombres y mujeres, entre otras perspectivas, solo les pongo algunos ejemplos concretos. La segunda generación de derechos está ligado a los derechos sociales y económicos. Surgen en la revolución industrial del siglo XVIII, en pleno desarrollo del capitalismo y en la lucha por mejorar las condiciones de explotación de la mano de obra. Se consagran y reconocen en el siglo XX, corresponden a los derechos sociales, culturales y económicos. Pongámosle, sociales, económicos y culturales. Esta segunda generación de derechos tiene que ver entonces con las condiciones de trabajo de la población y los constantes abusos a la misma. Por lo tanto, estos derechos tienen que ver directamente con el trabajo, la seguridad social, la salud, la alimentación, solo voy a anotar tres, la salud, la alimentación, la calidad de vida, la orientación y formación profesional, los beneficios de la cultura, arte y la ciencia. Por eso, la Organización de las Naciones Unidas generó un espacio directamente para tratar estos temas, que es la UNESCO. La protección de madres trabajadores y niños trabajadores, la protección especial de ancianos, personas con discapacidad, trabajadores extranjeros, entre otras perspectivas, sobre todo en este sentido, de las condiciones de trabajo. Como les decía, estas dos primeras generaciones fueron planteadas por Karel Basak, que era miembro del Instituto de los Derechos Humanos. Entonces, vamos aquí a irle puntualizando a este pensador de Checoslovaquia, que nació en Checoslovaquia. Vivió de 1929 al 2015. Él propuso estas dos generaciones de derechos previamente enunciadas que centran las ideas principales en cuanto a los derechos. Vamos con las dos siguientes generaciones de derechos. Tiene que ver esta generación de derechos con los derechos colectivos relacionados con el principio de igualdad. Recuerden el principio de libertad, lo que tiene que ver propiamente con la fraternidad, si nosotros le relacionaríamos a la segunda generación. Y la tercera generación está directamente asociada con el principio de igualdad. Estos derechos colectivos, entonces, tienen que ver principalmente con promover la solidaridad, exigen una coexistencia pacífica entre los países, combaten la violencia en cualquiera de sus formas. Dentro de esta perspectiva, entonces, vamos nosotros revisando qué protegen sobre todo al colectivo. Desde la perspectiva de la igualdad y desde la consideración de la fraternidad. Son los dos elementos importantes, no solo la igualdad, sino que está relacionado con el principio de igualdad, pero también protege a las personas desde la fraternidad. Planteamos que dentro de esta consideración los derechos más importantes son los derechos a la paz, a la autoregulación, autodeterminación, perdón, autodeterminación, que yo puedo decidir quiere decir que yo puedo tomar mis propias decisiones, es la autodeterminación, la coexistencia pacífica, la identidad, que es uno de los elementos importantes, la identidad y sobre todo identidad nacional y cultural, la justicia internacional, el uso de los avances de la ciencia y tecnología, la preservación del medio ambiente, el desarrollo de los pueblos. Voy a plantearles este, que engloba también los otros elementos. todos tenemos derecho entonces a estos elementos que ven ustedes aquí, más los que ya he enunciado, por lo tanto, tiene que ver con el principio de igualdad, pero también con la protección al colectivo en cuanto a esta idea de que los pueblos puedan desarrollar sus ideas, sus nociones libremente sin que estén sujetos a las opiniones o decisiones de otros grupos, pueblos, naciones, sino que puedan autodeterminarse. No se olviden esta palabra, autodeterminación, que significa principalmente que deben, o que se puede tomar decisiones propias. en cuanto a la cuarta generación, tiene que ver con los derechos de la libertad de expresión e información. Surgen en el siglo XXI, están relacionados con el desarrollo de las TIC, es decir, de las tecnologías de la información y la comunicación. No se dice TIC, en castellano se dice TIC, que es Tecnologías de la Información y la Comunicación. Están relacionados con esta perspectiva, por si acaso. No, 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 surgen en este siglo XXI, principalmente finales del siglo XX, principios del XXI, tiene que ver con el acceso a la libre información y la comunicación, al flujo de intercambio de información y a la transferencia de conocimientos. Y tiene que ver con los siguientes derechos, principalmente, con la información o la libertad de acceso a la información y la comunicación, a la libertad informática. Somos libres de comunicarnos por los medios que creamos convenientes a la interacción simple y completa con la administración pública por redes telemáticas. Este es un elemento que ha venido desarrollándose en la actualidad para nuestros países sobre todo y sobre todo a raíz de lo sucedido por el coronavirus. Se ha desarrollado mucho más esta relación directa con la administración pública por medios de redes telemáticas. No hay inconveniente si alguien tiene problemas y ya les fue anotando mientras ustedes ingresaron, entonces están en la lista, así que no se preocupen. Con esto vamos a ir cerrando la siguiente clase, revisamos los derechos civiles y políticos y los derechos y su relación con el individuo y la sociedad. Estos dos temas los cerramos la siguiente clase. Estos elementos no se olviden que son importantes tomar en cuenta. Finalmente, debemos comprender que estos inicios de los años 90 y sobre todo el principio del siglo XX es donde se reconoce la existencia de estos últimos dos tipos de derechos, la tercera y la de cuarta generación, que están más ligados a las realidades actuales que se van presentando en nuestros países. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Bien, jóvenes, con eso cerramos nuestra clase, dígame. ¿No? Bien, jóvenes, vamos entonces a dejar ahí nuestra clase. ¿Sí?